Muy buenas tardes, nos encontramos otra vez en Spa Serena para contarles que tenemos preguntitas nuevas como la de Nancy que nos hizo una pregunta bastante significativa porque nos dice que tiene su piel achicharrada por el sol bueno, para algunos le parecerá un tanto chistoso pero muchas veces pasa de esto de sentir que la piel está bastante envejecida y bastante arruinada por el tema del sol ¿qué podemos hacer? hay diferentes tratamientos, diferentes apoyos domiciliarios todo lo que es nutricosmética que podemos ayudar desde el interior a recuperar esta piel para eso, como les digo siempre, lo ideal es verlas, hacer un diagnóstico para elegir el tratamiento adecuado para cada una también tenemos la pregunta de Norma que nos comenta que después de haber bajado muchos kilos o unos cuantos kilos le quedaron muchas estrías bueno, también tenemos la posibilidad de recuperar la piel después de esas estrías la estría, como la mayoría sabemos es una cicatriz o es una lesión de la piel que no va a desaparecer pero tenemos muchas formas de mejorar y de hacerla más imperceptible una de esas formas es lo que vamos a ver y lo que les vamos a contar con mi compañero José Antonio de Lorenzo de qué se trata qué es la técnica de mesoroller o de micropuntura buenas tardes bueno, lo que me toca a mí es explicarle qué es el mesoroller que bueno, para hacerlo sencillo es un rodillo con microagujas micropunturas que se divide en dos partes una parte que es posible hacerla a nivel cosmetológico y una parte con punturas más grandes que es de nivel médico el nivel cosmetológico tiene un límite de 1,5 y ahí para arriba es un nivel médico ¿qué hace esta micropuntura? hace microperforaciones en la epidermis no llega a la dermis no hay sangrado a nivel cosmetológico y esto hace una estimulación de la piel esta estimulación la podemos usar tanto para rugas, para manchas, para estrías o sea, para usarla en todo momento que necesitemos que esa piel se reconstituya rejuvenesca y además favorecer el ingreso de diferentes activos para que esto cambie o sea, es una técnica de avanzada que con ellas hemos logrado lo que para antes nos hubiera costado meses de tratamiento de ácidos, de cremas de diferentes equipos con esto, en dos o tres sesiones ya tenemos unos cambios muy notables cabe destacar también que con este equipo el mesorroller tenemos que tener una consideración primero, los equipos son de uso personal, exclusivo cada uno se usa con un paciente no se vuelve a usar en otro paciente son equipos descartables donde por más que no hay sangrado y es a nivel epiterial se debe tener mucho cuidado con la bioseguridad o sea, son estrictamente de uso personal no son de uso continuo o sea, se usa en un paciente se descarta o se vuelve a usar en ese mismo paciente eso es muy importante porque la bioseguridad hoy en día hay que cuidarla mucho es un elemento muy importante en toda esta área bien, espero que les haya quedado claro la técnica de mesorroller o microneedling está muy bueno está muy interesante cualquier consulta como siempre pueden llamar a nuestros teléfonos o visitarnos en Crespo 3264 que serán atendidos con muchísimo gusto los veo en la próxima en el próximo micro